Continuamos hablando de la campaña que esta semana ha puesto en marcha la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar la supervivencia de los cristianos de Siria que tras ocho años de guerra continúan en situación de emergencia. Bajo el lema, indestructibles en la fe, pretende evitar la desaparición del cristianismo en Siria con su sostenimiento material y espiritual. La campaña que se acaba de presentar en rueda de prensa en Madrid se sustenta de tres pilares, emergencia, formación pastoral y educativa y reconstrucción. El mismo Papa Francisco hace unos días también se unió a esta iniciativa y pidió a todos oraciones por los cristianos sirios. En la presentación el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross, habló de la situación que atraviesa en estos momentos Oriente Medio. Por su parte el arzobispo sirio católico de Alepo, Monseñor Chada, explicó que miles de cristianos se han visto obligados a dejarlo todo y huir para salvar la vida. El presidente Medio es una zona del planeta especialmente herida, especialmente dañada y donde la minoría cristiana está sufriendo de una forma brutal, diría yo. Miles de familias salieron por los bombardeos, por la amenaza, por la persecución que han sufrido durante estos años de oscuridad. Dejando todo, sacando su hijo, su familia y corriendo para salvar la vida.